Los 80 fueron una época de mucha violencia y gran inseguridad ciudadana. Lo digo en serio, los crímenes cometidos por Ninja eran un problema de seguridad nacional y ni siquiera la Casa Blanca estaba a salvo. De eso va el juego de esta semana, Dragon Ninja. Sin ser el primero, Double Dragon popularizó enormemente el mercado de los juegos de lucha, de ese tipo del yo contra el barrio, y obviamente todo el mundo quiso montarse en el carro. Data Ace fue una de ellas y si bien su juego no es enormemente original, es muy divertido, es bastante competente, muy vistoso y sobre todo nos ha traído la coña de Are you a bad enough dude to rescue the president? Ah, y aquí lo conocimos como Dragon Ninja, que es como se le llamó en microordenadores y curiosamente es el título original del juego en Japón. El juego en sí es satisfactorio y frustrante a partes iguales. Los enemigos son muy fáciles de matar, con un simple golpe lo logramos, mientras que los jefes son auténticas máquinas consumidoras de vidas. Ciertamente se trata de encontrar su rutina, sí, pero la diferencia entre ambas es especialmente notable. Eso sí, comete uno de esos pecados que odio tanto en un juego, repetir todos los jefes finales en la última fase antes de llegar al enfrentamiento definitivo. Por lo demás, el juego sigue al dedillo todos los clichés del género, un montón de hombres como carnaza, un grupo de mujeres como carnaza, pero más ágiles que los hombres y los enemigos de colores o tamaños diferentes para indicar que tienen algún tipo de habilidad especial. La acción transcurre en dos planos, uno superior y otro inferior, salvo en momentos puntuales o sobre todo en fases con scroll. Sin duda, son lo más espectacular, en especial cuando en la fase 2 luchamos sobre un trailer a toda velocidad. Y en ese aspecto, hay que reconocer que la variedad de escenarios es notable. Es cierto que algunos son sencillos, como el edificio en obras, una alcantarilla o la caverna, pero la ciudad, la autopista, el prado sobre el que circula el tren y el bosque son, cuanto menos, vistosos. El sonido es correctito, con un pequeño puñado de voces digitalizadas que acompañan a la acción y el control es sencillo, sobre todo en su versión original. Para muchas de las adaptaciones, el control con un único botón de disparo complica un poquito el tema. La versión original es la más destacable de todas, mostrando unos gráficos y sonidos más que aptos para la época. Es fácilmente controlable, pero ciertamente, como buena recreativa, la noto algo tramposa. Pero no es nada que con un poco de memorización no se solucione. La adaptación para Atari ST es sorprendentemente lenta y el control, aquí ya entramos a los joystick de un solo botón, no es especialmente preocupante hasta que llegamos a las fases de scroll automático. Personalmente, no consigo saltar para avanzar entre vagones. Aparte de este detalle, mi gran queja aquí es la velocidad. Ciertamente, se nota tosco, cosa que en Amiga no ocurre. Por tener, tiene hasta mejor sonido. Bueno, esto último suele ser habitual, pero la diferencia de velocidad se nota muchísimo, incluso demasiado rápida parece. Además de algunos cambios, porque la segunda fase en Amiga y Atari parecen tener diferente duración. En cualquier caso, si tengo que quedarme entre la de Atari o la de Amiga, me quedo con esta última. Los ordenadores de 8 bits, obviamente, no se quedaron sin su ración de Dragon Ninja. Ya, ZX presenta una conversión monocroma cuya mayor delito es lo fácil que es llegar muy lejos en este juego a la primera, ya que los enemigos, por lo general, se pueden vencer mediante puñetazos agachados sin mayores problemas. El MSX recibe una conversión directa más lenta e incluso con algún efecto de sonido menos. Pero los otros dos ordenadores nos presentan versiones muy diferentes. Hasta el CPC recibe una adaptación muy colorida y espectacular a nivel gráfico, aunque aquí los ninjas me parecen terroristas y las kunoichis me parecen monitoras de fitness. No tiene música de fondo, pero si teníamos 128 KB de memoria RAM, el juego incorpora voces digitalizadas cuando perdíamos una vida o pasábamos de fase. Además, el control es bastante mejor que en el resto de ordenadores de 8 bits. Comodore arranca de manera espectacular, con gráficos muy variados, enemigos más diferentes entre sí y animaciones más trabajadas. Sin embargo, como podréis haber sospechado al hablar de CPC, el control aquí va muy mal. Y es una lástima porque echa por tierra el potencial que parecía tener al arrancarlo. Terminaremos el repaso de las adaptaciones y comenzamos por la de Apple II. Una conversión que me parece, con esos gráficos pequeños y rápidos, muy entrañable. Claro que no creo que entrañable sea lo que buscaban sus programadores. No tiene scroll, va por pantallas y por algún motivo no consigo encontrar una versión que me funcione pasada la primera Hasel. Sin embargo, viendo que esta es de por sí más corta que el resto de PORS, sospecho que el título se ha reducido bastante. PC por su parte tiene una adaptación que también me despierte un sentimiento cariñoso, ya que su control y movimiento, además del feeling provocado por su sonido, me recuerdan a una época olvidada de estas máquinas, cuando eran las más caras de todas, las que menos podían adaptar juegos de acción y aún así, lo más o menos lograban. No es ninguna maravilla, pero es una experiencia que recomiendo a todos los Master Race. Conocer cómo era jugar con un compatible de los 80 antes de toda la locura de las tarjetas gráficas potentes y el sonido de calidad. Por último, la más famosa conversión, aunque sea de rebote desde Estados Unidos, la de Nintendo. El sistema de enemigos aquí está reimaginado, haciendo que determinados enemigos aguanten más los impactos y logrando así que en esta adaptación las armas tengan cierto valor extra. Mi única queja es que el movimiento brusco y torpe de los sprites contrasta negativamente contra el movimiento suave y agradable del scroll. Por lo demás, esta es una de las mejores opciones si querías llevarte la recreativa a casa. La peor adaptación recae en un sistema que se está paseando demasiado en este apartado. El MSX vuelve a infrautilizarse recibiendo una conversión directa desde el Spectrum. Los cambios introducidos en consola me parecen lo suficientemente interesantes para que el ADN sea la más meritoria, especialmente cuando tiene que competir con monstruos gráficos de la talla de Atari ST y Amiga. Pese a todos los intentos, mejores o peores, la versión más ágil, dinámica y directa es, al final, la original de Recreativa. Ninjas, Estados Unidos, violencia, tres aspectos que vendían muy bien en el país americano y que de refilón estaban muy de moda dentro de nuestras fronteras. Dragon Ninja no será lo mejor que ha dado el género, pero divierte. Y recuerdo, ese es el objetivo de un buen videojuego. Bueno, en realidad es dar dinero a sus desarrolladores, pero la manera de lograrlo es con productos de buena calidad. Y Dragon Ninja lo es. Gracias por ver este episodio de Bade Retro. Si te ha gustado, suscríbete al canal usando el botón de aquí arriba y si quieres ver un capítulo similar a este, pulsa sobre el vídeo.